El Grupo Mercados tiene confianza en las experiencias del K, que es una marca nuestra fantástica y yo soy el embajador musical y me hace mucha ilusión hablaros esta noche de lo que vamos a vivir dentro. Para pasar un montón de cosas y os quiero centrar un poquito, solo quiero que disfrutéis al máximo de lo que vais a ver y os doy una pista, una pista que podía ser buena para todos y todos los que estáis aquí. El título sería Por amor al arte. Ya veréis que luego tiene relación con lo que va a pasar dentro, que va a haber una entrega de premios. Por amor al arte es una pista que si alguno se metiera en el móvil buscaría ese título y le saldría el nombre de un grupo musical. Un grupo musical que va a hacer las delicias de todos los que estamos aquí porque la música sabéis que es una emoción. Y la música es una emoción para todos los que estamos aquí. La música es liderazgo, la música es energía y para el qué lo es todo, como son otros factores que conocéis absolutamente todos. Primero, gracias por estar aquí y yo voy a hacer algo que en este caso es muy fácil. Hacer una cosa que cuando era pequeño siempre me decía, es la autista de Anarín. No voy a tocar la flauta pero os voy a pedir que vengáis conmigo al interior porque van a pasar muchas cosas. Sobre todo, que vuestro corazón se va a activar, se va a poner en marcha. Hay cosas que suenan que nos dicen cuando íbamos al Insti, a la universidad, canciones que hemos cantado, la radio en primer plano, cuando yo he trabajado en la radio toda la vida y en la televisión. Para mí las canciones son algo más que energía, son estribillos que acabas cantándolo sin querer, que sales, te metes en el coche y pones la radio, te pones a cantar. Espero que hoy hagáis lo mismo y después de un día muy difícil de trabajo que hemos tenido todos, porque no se puede decir de otra manera, que disfrutéis lo que viene a continuación. Seguidme, por favor. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!